Los fugitivos han robado y golpeado a estos hombres con una... Vareta, era reglamentaria y voy a demandarles. Está de suerte, ellos son abogados de la marina, le aconsejarán. Al final de esta carretera solo hay un ferry que ellos no van a coger, señor. ¿No lo cogerán? No, allí estarían atrapados y lo saben. Ellos no piensan, teniente, huyen como perros sarnosos. Señor, ¿de veras cree que una evasión en la que participa el sargento de la brigada es un acto impulsivo? Vaya al grano, teniente. Teniente Pike. Ya voy, señor. ¿Alguna de las pistas conduce a la costa? Está de aquí, a unos cinco kilómetros. Esa es la dirección, señor. Ese civil necesita atención médica, señor. Podría ser grave. Sargento Lowell. Señor. Vuelvan a situar ese vehículo en la carretera. Sí, señor. Sittac, aquí móvil uno. Voy a enviar a un civil con una lesión en la cabeza. Permítanle la entrada y escóltenle hasta la enfermería. Roger, móvil uno. Teniente Rapp. Quiero que usted y la teniente Pike escolten al herido hasta la base ahora mismo. Con el debido respeto, señor. Prefiero quedarme. Esta vez no se lo sugiero, teniente. Se lo ordeno. Tres eco cero nueve a móvil uno. ¿Podemos prestarles ayuda? Cambio. Marina cero nueve. Aquí Sittac móvil uno. Estamos en una carretera a nueve kilómetros al este de la base. Cambio. De acuerdo, móvil uno. ¿Qué ayuda necesita? Cambio. Hemos tenido una gran evasión. Los fugitivos están entre nosotros y el ferry. Cambio. Estaremos ahí en cinco minutos, móvil uno. Cero nueve fuera. Hola, soy la teniente Pike. ¿Puedo examinar su cabeza? No. Solo quiero verla por si tiene una herida. No necesito la ayuda de los abogados de la marina. Voy a demandarles. Espérame. Teniente, está así de que le empapele. Sí, señor. Móvil uno, aquí cero nueve. Hay un autobús a tres kilómetros delante de ustedes. Se dirige al ferry. Cambio. Allá vamos, cero nueve. Una pista forestal, ¿eh? Vamos. Quizás sí que esa fuga fuera un acto impulsivo. No, tienen un plan. Y no incluye una excursión en ferry. No contaban con eso, ¿verdad? Vaya, supongo que debemos abandonar, ¿eh, chicos? Sí. ¿Puedo ser tu prisionero, Dela? ¿Cómo diablos lo despistaremos? ¿Quién puede saberlo? Móvil uno, aquí cero nueve. El autobús está a un kilómetro y medio de distancia. Ha tomado una pista forestal. Al mayor no le va a gustar esto. A mí tampoco. No le harán daño, Harman. No trates de engañarme, no crees eso en absoluto. No os mováis de aquí. ¿Por qué hemos parado? No lo sabe. Cállese. Es la segunda vez que no sabe por qué paramos. Sea cual sea su plan, usted no lo conoce. ¿Quiere que vuelva a sacudirla? No. Pues cierre la boca. Móvil uno, se ha parado cerca de la cima de una colina a 500 metros de la carretera. Cambio. Cero nueve, vamos de camino. Cambio. Móvil uno, aquí cero nueve. Han entrado en terreno espeso. Volando.